El sábado 28 de mayo tuvo lugar en la Ciudad de México el retiro de las fraternidades seglares organizado por el Consejo Nacional. La Casa de Formación San Agustín fue la sede de este encuentro en la que pudieron participar hermanos de fraternidades de América Latina y España. Todas las fraternidades estuvieron representadas, incluso los miembros de la recién creada fraternidad de Jalpan. La jornada se desarrolló con una oración en donde se tuvo presente el próximo capítulo provincial con reflexiones sobre la iglesia en salida que compartió el vicario de México-Costa Rica, Fray Javier Acero, quien también informó sobre la nueva creación de una fraternidad en Chihuahua. Fray Javier Gouizueta habló sobre los dones del Espíritu Santo y la disposición de cada uno para compartirlos en la propia fraternidad. La conclusión del evento se realizó con una eucaristía presidida por el asesor nacional de las fraternidades seglares, Fray Martín Luengo, quien invitó a los presentes a vivir con alegría su vocación laical. El 25 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de bendición de la remodelación de la casa que acoge a los frailes Agustino Recoletos, que trabajan en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Chiclayo en Perú. Han pasado 57 años desde el inicio de la construcción de la casa y como toda edificación se deteriora con el transcurrir de los años, por eso los religiosos de esa comunidad vieron la necesidad de revisar las estructuras y ambientes, llevando a cabo una importante remodelación en gran parte de las instalaciones. El día 25 de mayo se celebró una misa de acción de gracias presidida por Fray Víctor Villegas, vicario provincial y los representantes de las casas de Lima. Por su parte, el párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, Fray Marcio Virgolino, agradeció la presencia de los señores y señoras benefactoras y del alcalde de Chiclayo por todo el apoyo que brindan al nuevo proyecto. El Papa Francisco recibió en audiencia este sábado 28 de mayo a los miembros de Cursillos de Cristiandad en el Aula Pablo VI del Vaticano. El Santo Padre aseguró que los presentes tienen la oportunidad de ir más allá de una visión puramente horizontal, terrenal y materialista de la vida para redescubrir cada vez la nueva mirada de la fe en Cristo. En efecto, nos apresuramos por pereza, por inercia o por timidez a perder la mirada de la fe y a conformarnos con la mentalidad del mundo que apaga todo celo y todo deseo de permanecer fieles al Señor y de llevarlo a los demás. Destacó la importancia de hacer comunidad y crecer en la iglesia que siempre es un cuerpo y nunca miembros inconexos y separados. También invitó a mantener el espíritu de caridad y unidad. La unidad no se basa en el carisma de un solo individuo o en la línea espiritual de alguna corriente. La unidad se funda en la herencia espiritual recibida por todos, vivida y compartida por todos, comprendida por todos y confiada a todos, afirmó el Papa. Del 20 al 22 de mayo se llevó a cabo el retiro casi siaco para los alumnos del colegio San José de Buenos Aires. Los retiros casi siaco para los adolescentes de nuestros colegios están organizados por un equipo de las Juventudes Agustino Recoletas, conformado por miembros de las cuatro parroquias de Buenos Aires de los Agustinos Recoletos. Consolación, San José, Asunción y San Andrés y Nuestra Señora de Luján, que junto con Fray Ricardo Catete y los encargados de pastoral de los colegios lo llevan a cabo. Además están participando algunos seminaristas en estos retiros. Después de vivir estas experiencias se han mostrado agradecidos con Dios por todo lo vivido, tanto el equipo organizador como los que participaron en el retiro durante estos tres días. El Colegio Santa Rita de Casia de la Orden de Agustino Recoletos de Perú, que abre sus puertas en Miraflores, en Lima, celebra 50 años al servicio de los niños adolescentes y jóvenes peruanos. En la actualidad el colegio cuenta con 800 alumnos y es uno de los más prestigiosos de Lima, no sólo por la propuesta basada en la pedagogía agustiniana, sino porque muchos de sus exalumnos ingresan con facilidad a las mejores universidades limeñas y ocupan puestos importantes en el mercado laboral. El colegio pone en su ideario como visión ser una comunidad educativa agustino-recoleta, evangelizadora, innovadora e inclusiva, comprometida con su sociedad, medio ambiente y desarrollo sostenible. Del mismo modo sobre su misión considera la formación de auténticos cristianos y buenos ciudadanos desarrollando su inteligencia, su conciencia y su fe por el camino agustiniano de amor y ciencia para servir a la iglesia y construir una sociedad más justa y solidaria.